Si no he necesitado tiempo, no soy un gran sino sin aliento Si no nos termino, nos termino en el momento No vengo a hacer amigos ni primos, suena Nino, Nino Es el que ha venido el tarjeto, se encuentran en el encuentro De repente estoy frío pero me caliento Contemplo y condenso cada pensamiento para disparar un golpe con efecto Con efecto, yo no lleno sala, vengo con mi rima loco pegando calada Mi mierda buena te desfalsa, tú tienes con la bala Yo tengo el chaleco en mi bala, te lo trae con la cara, mira como dispara Esta mierda se buena que te congela, mi mierda buena Venimos de nueva era, la escuela del rap underground son parguela La escuela del rap son parguela, eso para rapear no son maneras Tú parguela, yo tengo tu tutela, no vas a estar en este panal Me da pena lo que tú y tus palas me vengáis a decir Contra el rap del aube y nada que decir post-it Esto es rap for real, para él, para él, para él, para ti Para mí, pero no me sirve Con esta mierda parezco desquivible Mi mierda buena y te beso Vengo loco, pasao de pensos Otra vez me acuesto, llego y pienso Vengo del infierno, lo estoy poseyendo Sabes que lo tengo, el ritmo perfecto Esto es hardcore, ya lo estoy diciendo Esto es hardcore, ya lo estoy diciendo Tú tienes que tirar perro rapidito pa' Spenceons Se está cayendo el pelo, ya ya no te da tiempo Tú quieres tener la tutela, pero lo siento Del rapeo bueno, como lo saben Solo no tienen victoria en los bipolares Ni volar es por ahí saltear y volar ¿Para qué vengas a contarme tu tontería, sabes? Tontería, pero escríbela Mi misma buena, píllala Eh, vengo de fría hasta Mi mierda buena y no las escribo Pillo el micro, ya ni kilo Date por vencido Date por vencido, primo, que si sueno Te vas pa' afuera, sos barguelo Sabes que tengo esta mierda, loco frío Como el hielo, quiero Otra vez sonando callejero ¡Tiempo! ¡Un acercado para los dos!